¿Cómo están todos? Mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez, gerente general de viajes y viajes estudios en el exterior. Estoy aquí en Brisbane, estoy con el representante, guía tutor de la ciudad de Brisbane, Juan Pablo Arias, que nos quiere dar un saludo y nos va a decir unas palabras. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan, soy el representante guía tutor acá en la ciudad de Brisbane, como pueden ver, es una ciudad totalmente hermosa, es una ciudad muy buena para venir a vivir, estudiar, de verdad que la recomiendo, los estudiantes aman estar acá para estudiar, para salir, para hacer sus vidas, para desarrollar sus planes, todo lo que tengan en mente, bienvenidos acá, acá estoy para servirles, para ayudarles, y en lo que pueda siempre estar atento a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan por esas palabras, y nada, aquí esperamos a todos los estudiantes de viajes y viajes, y eso es bueno, pues yo.